¡Necesito ayuda! ¡March! ¡Estoy viendo la repetición de un importante partido! Y con esa última anotación quedamos 67 a 13 ¡Maggie! Lisa, ¿qué estás haciendo? Marcando la escena de un crimen Para celebrar un antiguo ritual pagano Este árbol fue cortado y adornado como si fuera una mujer suela A Beto es muerta Tendrás problema con mi casa de jengibre Dirás tu McMansión de jengibre Oye, muéstrame respeto Tres trabajadores de jengibre murieron haciendo eso Lo siento, pero esta pierna tiene que irse Vas a estar bien Casi termino Ahora los testigos Oye, necesito esas galletas para Santa Vaya, al menos alguien tiene espíritu navideño Sí, a medianoche estaré sentado aquí con galletas frías, leche tibia y plomo caliente ¿Qué? Durante los últimos tres años le he pedido a ese anciano de mejillas rosadas una bicicleta Y solo me trajo un millón de patéticos juguetes que rompí de inmediato y arrojé en esta bolsa Pero tú querías esos juguetes Los quería hasta que los recibí Pero este año quiero mi bicicleta Ni Mac Davis en persona podría salvar esta navidad Ay, gracias, ma, ya perdí la cuenta Una bala, dos balas Un tazón de grasa, plomo en su panza Hola, qué tal amigos Bienvenidos una vez más a nuestro video de la semana Y te ve, quiero mirar Y sale la Es el mejor canal de YouTube Donde la diversión no tiene fin Cada día una sorpresa ¿Qué? Todos a bordo del Expreso Polar Servicio directo al Polo Norte Comparadas en las esquinas de Caramelo La Plaza de Azúcar El Cruce Jack Frost La Calle Falalala La Calle Cascanueces Y Las Lomas Januca Vaya expreso Estamos volando Sí, y en verdad que vuela Solo tienes que hacerlo feliz Un vuelo norte Disculpe, señor duende Elfo, soy un elfo Como diga, oiga ¿Cómo llego a Santa? Ah, no Solo los elfos superiores conocen a Santa Empiezas en la sala de envoltura Eso te llevará directamente Regalos aburridos Oye, oye, ¿qué haces? Eso lleva a la guardería Toma el ascensor de carga Sala de envoltura ¿No es temporada de trabajo? ¿Dónde están todos? Despedidos Después del TLC Muchos trabajos se realizan en el Polo Sur ¿Quién necesita papel para envolver? Solo ponganle un moño al juguete Y queda listo Moño, 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 moño Eres demasiado listo para estar aquí con estos verdaderos mediocres Te ascenderé al inspector de juguetes El resto de ustedes queda despedido Largo Necesito mi seguro médico Mis pulmones están llenos de polvo de caramelo Oigan, ustedes pueden trabajar para el Conejo de Pascua Ah, es cierto No es real Sala de inspección No aprobado Oso pirata Niño, tienes muchas ideas interesantes para ahorrar dinero Como una importante aerolínea, pero tú sí llegaste a tiempo Ven, acompáñame Bart Simpson, vicepresidente Así que eres el reno de nariz marrón que llegó haciendo trampa Solo llévame a Santa Ay, yo sé lo que estás buscando El juguete que no recibiste Tu élfica cabeza se volvió loca Ay, en serio Te preguntaré algo ¿Cuántos niños traen un arma para conocer a Santa? Está bien, ganaste Tendré mi bicicleta y no podrás detenerme Aquí, seguridad No es falta de respeto, gordo Pero es mejor que saques una bicicleta Cierra la puerta, muchacho No puedo calentar todo el polo norte Escucha risitas, yo me porté mal este No es un modelo de negocios muy rentable Ay, por favor, las cosas no están tan mal Están muy mal Me estoy comiendo a mis propios renos Ay, tú ganas Qué buen muchacho Ve a casa ahora y tal vez haya un par de calcetines con los que trabajamos bajo tu árbol No tienes que hacer eso Tengo calcetines Te daré calcetines Gracias, niño Ahora vete a casa En los 25 años tierra que estuviste ausente Tus padres deben haberse preocupado Los niños no cambian Siempre igual de tonto Deténgase Oye, niño Nunca quisiste un tren para Navidad Pues te lo regalo ¿Por qué no dejan a los pobres árboles en el bosque donde pertenecen? I'll be home for Christmas If only in my room Diciembre de 1944 Hola, esa canción es para todos los soldados en el extranjero y para sus familias que los extrañan aquí en casa Traído a ustedes por cigarrillos Chesterton Chesterton, se sienten como yo, cantando en la garganta ¿Puede ser Navidad cuando uno de nuestros padres se enfrenta al ejército en Lema? ¡Simpson, ponte el casco! Lo intento, pero sigue levantándose ¿No? ¡Ah, tu vida! Saldrás de esto, Marsh Solo piense en Homero Para Marsh te estaré esperando, nena Fábrica de bombaderos Antes, fábrica de albóndigas de mamá Mussolini Oye, Simpson ¿Por qué no estás en combate como un verdadero hombre? Soy muy gordo para esconderme Niños, ¿recuerdan cuando les prometí que comeríamos ese jardín de la victoria? En lugar de eso, cultive este árbol No te atrevas a meter eso en la casa ¿Qué? ¿No quieres un árbol de Navidad? ¡Qué locura! Después no querrás un jamón de Navidad No te preocupes Me gusta la carne y siempre me gustará Una deliciosa carne de cerdo En cuanto a los árboles de Navidad Antes me gustaban hasta hace un año Este árbol me recuerda a tu padre Redondo de en medio, sin follaje arriba Y las manos se sienten pegajosas cuando lo tocas Simpson, viajarás esta noche ¿Justo antes de Navidad? Hitler nunca respeta las fiestas Bueno, sí lo hace Pero no le dice a la gente hasta el último minuto Para que no haga planes ¡Maldito! ¿Pero yo? Así que no quiero volver a ver otro árbol de Navidad Hasta que vuelva mamá ¡Sana y salva! Hija, si tu madre tuviera problemas Nos lo diría cuanto antes ¡Telegrama! ¿March está de EA? ¡No puede ser! ¡Cambió de nombre! ¡No! ¡Dice que ella desapareció en acción! ¡Oh! ¡No! ¿Lo ves? Cada vez que compramos un árbol ¡Mamá desaparece! ¿Por qué no pude ser yo? ¡Podría serlo! ¡Solo tiene que ir a la estación de reclutamiento y... ¡Cállate! Los labios que hablan hunden barcos ¡Ay, no! ¡Aquí es donde me quitaron a mi mamá! ¡Estaba esperándote! Tu mamá pagó por este árbol hace un año Pero no se lo llevó Lo regué Lo mantuve fresco Y cada vez que miro este árbol azul Recuerdo a tu buena mamá A ver, lo podaré para ti Y lo adornaré un poco ¡Es una señal! ¡Mamá está bien! ¡Gracias! Sí Mi única venta del año Y no es una venta ¿A quién le toca llorar? A ti ¡Ya deja de llorar por Mashi! ¡Déjame leer el periódico! ¡Miren esa foto! ¡Qué padre, señoritas! Dijiste que no querías árbol Sí, pero luego aprendí que siempre hay esperanza Algún día esta guerra terminará Y algún día nuestra madre volverá Algún día inventarán la televisión Y será gratis Y luego costará mucho Pero hasta entonces Este árbol representará todo lo que mamá cree Hogar, familia y barrer hojas constantemente ¡Qué verdes son! ¡Qué verdes son! ¡Las hojas de la Beto! En Navidad ¡Qué hermoso está! Con su brillar de luces mira Boogie loquís Siempre está aquí Veo a Homero haciendo travesuras Bart y Lisa viviendo aventuras Cada episodio una gran locura Reír sin parar Mi alma pura Mi alma pura Veo a Homero Ay, ensucié mis mayas Mi alma pura Mi alma pura Mi alma pura ¡Nain! ¡Nain! Porque vine a la función de las nueve ¡Ah! ¡Él es Hitler! Salida ¡Oh, Bidersen! ¡Esa es la última vez que traigo a estos dos a la cama al mismo tiempo! Siempre creí en ti mientras otros no lo hacían ¿Quieres ayudar a salvar la Navidad de la familia? ¡Marc Simpson! ¡Ah! 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 March Simpson ¡Voy en camino! ¡Despierta, March! ¡Los recuerdos mágicos no se hacen solos! ¡Marc! ¡Stuart! ¿Cómo entraste aquí? Una cerca de madera derribada es una resistente y atractiva escalera Ahora, atendamos esa cama ¡Ah! 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 ¡Oh! Entonces eso solo se lava, ¿no? ¿Y por qué querrías lavarlo? Milhouse y yo peleamos con bolas de nieve, luego con bolas de hielo y luego con los puños ¿Quieres jugar a los soldados? No hay mejor forma de pasar el cumpleaños de Jesús No sé si me gusta el camino que tomará esto No estoy segura si alguien pidió tu opinión Junten sus homóplatos Y marchen Y después podrán descansar con cocoa caliente Y una suscripción a prueba de viviendo con Martha Stewart Y listo Señor Stewart Hice una estrella para el árbol pegando botellas de agua Es hermosa Solo que yo habría quitado las etiquetas con agua tibia Y luego habría derretido el plástico a baño María Y lo habría vertido en un molde para dulces Y por último, no lo habría presentado con tanto orgullo Iré afuera a ser ángeles de nieve Acuéstate boca abajo y tu hermosa sonrisa quedará moldeada en la nieve Está bien ¿Y esto? Sí que es un reto Listo Un esposo dormilón es ahora una escena navideña tradicional Derechos reservados, Martha Stewart Empieza a despertar Un poco del ayudante para fiestas de mi esposo lo calmará Descuida, March, es algo bueno Ya, ya Marta, la casa luce preciosa Es como Navidad con una pareja gay sin hijos Pero no es lo mismo sin mi familia tal como es Bueno, gracias por perder mi tiempo Moveré mi varita mágica y todo volverá a ser de la forma que era ¿Tienes una varita mágica? Sí, la hice yo misma Con la antena de un auto viejo La maceré una noche en las lágrimas de un duende irlandés La horneé a 200 grados hasta que salió un arco iris del horno y lista Creo que jamás tendré una Navidad perfecta ¡Feliz Navidad, mamá! Te trajimos el desayuno a la cama ¡Ahora solo tenemos que hacerlo! Un desayuno muy rico aquí Empieza ¡Dónde tú estés! Contenta quedarás Jugo fresco tomarás Panto estado hecho en casa ¡Oh! El desayuno va a ser afuera Tú vas a escoger En dónde quieres comer De judíos debe ser Pues ellos no creen En este día genial Especial de Navidad de los Puppets ¡Aloja hoy! ¡Aloja hoy! ¡Rápido niños! ¡Debemos ir al aeropuerto! ¿Conseguiste a quien cuida la casa? ¡Mouz Islak! ¡Gran cuidador de casas! Oigan, palos y piedras rompen mis huesos ¡Alto! ¡Uh! ¡Galletas! Se mastican rico Pero no se tragan igual Y recuerden Empaquen lo indispensable Navidad ¡Que voy! ¡Homeró a la Navidad!